Me voy con Daniela. Daniela Gian está exactamente en la Facultad de Derecho. Se está haciendo una clase abierta en defensa de la educación. Daniela. Ganar la calle para no perder el aula. Se llama, Jorge, esta clase pública que se está dando desde hace unos minutos acá en la explanada, en las escarinatas de la Facultad de Derecho de la UBA sobre la Avenida Figueroa Alcorta para alertar sobre lo que estudiantes y profesores de la UBA están llamando ya a un vaciamiento en esta universidad. Están realizando ahora una clase magistral a cargo de los profesores de Derecho Penal Alejandro Alagia y Alejandro Slócar, el juez que está ahora hablando. Vemos en estos momentos que está dirigiéndose hacia los alumnos. Lo que están haciendo, más allá de la clase de Derecho que se está dictando, es una acción para manifestar y que se pueda ver desde la calle y también que los estudiantes puedan tomar conciencia de la situación actual que está viviendo toda la Universidad de Buenos Aires. Bueno, ya se ha hablado de poco tiempo para poder estar operativos en estas condiciones con los recortes que se han llevado adelante por parte del Gobierno Nacional. Lo que se está diciendo en estos momentos es que con un presupuesto con gastos que crecen alrededor del 400% en las boletas de luz y de gas, fundamentalmente, no van a estar llegando al mes de mayo, al mes que viene. Bueno, de eso se está conversando justamente en estos momentos, además de la situación de los salarios también, de los profesores, bueno, todo el ahogo presupuestario que comentan aquí en esta clase y que se recorre también en los pasillos de la UBA, en este caso, de la Facultad de Derecho, Jorge. Perfecto, bien, ahí está, entonces, clase. Pensé que el año pasado, antes de fin de año, fui a ver POAM. Bueno, y los que están conmigo en la radio recuerdan que yo llegué muy conmovido ese lunes y me hice una editorial hablando de eso, como POAM era un adelanto que en ese momento parecía distópico, que no iba a pasar, que era imposible. Estoy viendo estas imágenes, yo recomiendo POAM, si la pueden ver, veanlas, una gran película que adelantó lo que está sucediendo ahora. Clases abiertas, los alumnos en la calle, los profesores dando clases en la calle, de represión. Ayer vimos la foto de la policía en el Palacio Pisurno. Digo, la verdad que adelantó, yo salí ese día, ese domingo, y no podía creer lo que había visto. Y dije, esto no puede pasar, no va a pasar, no va a pasar. ¿Y pasó? Siete meses después, siete meses después, está pasando en este momento allí en la facultad. La verdad, en la facultad de Derecho, sí. Un comentario muy al margen para el televidente. El doctor que está parado hablando es uno de los grandes jueces de casación penal de la República Argentina. Es el que está ahí parado dando la clase a los chicos, ¿no? Un tipo que sabe muchísimo de derecho penal, ¿no? Y mientras hablamos de educación...